Camino del Llano 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 La vaca siempre vi las cosas reales La luna busca las sombras y no las puede encontrar La luna busca las sombras y no las puede encontrar Porque las sombras se esconden Petra de la madrugada Porque las sombras se esconden Petra de la madrugada La luna busca las sombras y no las puede encontrar No llora el mar No llora el mar Silencia puta marrugada No llora el mar No llora el mar No llora el mar Ya viene la mar Ya viene la mar No llora el mar Ya viene la mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.